Vamos a mostrar como unir estas tablas con taquetes o también conocidos como tarugos Los vamos a unir de forma que nos queden estas tablas juntas Aquí yo lo que pensé, aquí ya me adelanté, le puse un hoyito Va a llevar tres taquetes, uno, dos y tres Aquí yo ya marqué, dividí, son 16 centímetros de ancho De largo Y marqué, lo dividí entre cuatro para que me salieran tres hoyitos Que es más o menos lo que yo necesito para que tenga un soporte promedio, aproximado Y bueno, es importante que todo lo midamos exacto, con escuadra Porque a veces la madera tiende a tener medidas un poco diferentes Pero aquí ustedes van a poder medir de acuerdo a sus necesidades Y bueno, lo importante aquí es encontrar el punto medio Para que al momento de que ustedes unan todas las tablas Pues los hoyos coincidan y no quede uno más arriba y otro más abajo, etc. La idea es que ustedes marquen conforme a las tablas que ustedes van a unir Y los puntos que van a taradrar aquí Yo, pues bueno, soy novato en eso, entonces estoy usando un taladro Le puse una marca aquí Para, pues midiendo la mitad de lo que mide el taquete Mitad ahí Y mitad acá Entonces eso me va a permitir que la mitad quede aquí dentro Y la otra mitad quede dentro del otro hoyo para que se pueda unir Aquí, bueno, ya tengo los tres hoyos donde van a ir los taquetes Ahorita voy a marcar los otros dos hoyos que me faltan aquí Y ahorita vamos a comprobar si realmente nos quedó recto Y nos quedó bien Conforme a las medidas que tomamos en referencia con la escuadra Es importante la escuadra Aquí, bueno, es el momento de corroborar que los taquetes estén alineados Aquí, pues realmente no se ve muy bien alineado Pero puede que la tabla esté más para acá o más para allá En realidad la prueba la vamos a ver Una vez que ya pongamos los taquetes y los vayamos a unir Bueno, lo que voy a hacer La verdad es la primera vez que hago esto Pero lo que yo voy a hacer es poner un poco de resistol Adentro de los hoyitos Para que los taquetes queden totalmente fijos Realmente el resistor blanco es bastante resistente En cuanto a pegar madera se trata Y bueno, después voy a colocar los taquetes Y bueno, la idea es que no queden ni muy flojos ni muy justos Porque pues prácticamente al momento de taladrar o de poner el taquete Tiene que entrar con presión Tiene que entrar con presión para que no haya ningún problema Aquí como pueden ver Hubo una pequeña falla que pude corregir Pero ahí ya están prácticamente unidos Lo que voy a hacer es martillar arriba un poco Para poderlos unir totalmente Y bueno, aquí prácticamente ya tenemos las dos tablas unidas Como pueden ver Está bastante resistente Pero aquí hubo una falla De por si la madera es madera de tercera No es muy buena madera Como ustedes pueden ver Está un poco chueca O bastante chueca Pero bueno, como lo vamos a usar como base Para una rampa Realmente No es tan importante que esté tan derecha Pero si cuiden que Los hoyos queden exactamente Al mismo nivel Para evitar que le suceda esto ¡Gracias! ¡Gracias!